Ya subimos en el programa de televisión y ahora tenemos esta nueva oportunidad de encontrarnos en las redes sociales también a través de los sistemas de radio las estaciones de radio que nos están siguiendo y seguimos con este panel vestido de Argentina Firme como Rulo Estatua Y también con Justo Lama que también le damos una nueva bienvenida a las redes sociales Estamos en esta entrevista extendida y le tenemos que poner algo Sí, 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 a ver, tráeme algo No sé, no sé, porque él me ha estado un bien No, no, pero yo nací en este país Soy argentino Puedes darle un beso también Muy bien, muy bien Me acuerdo que el sueño rápido de todos y capaz que de los chicos también es, uy, algún día nos gustaría ir a Estados Unidos Es como un país ideal, más allá que es un país precioso en el cual he tenido oportunidad de ir desde los 17 años pero creo que la bandera sigue flameando en vos porque cuando estábamos, no sé si allá o aquí también en Argentina vos decías, yo quiero volver a mi país Siempre ahí como un llamado Sí, sí, el volver está porque yo siempre digo uno es de donde nació Yo estuve con salvadoreños que venían de vivir en una situación sumamente precaria en El Salvador como acá se puede llamar una villa miseria y ya en Estados Unidos viviendo cómodamente pero igualmente añoraban su tierra Se añoran un montón de cosas La familia, si uno no tiene la familia cerca papá, mamá, tíos Uno los extraña Uno los extraña Lo que no extrañaba era la... Es decir El país en sí ¿Por qué es el país? El país son los afectos ¿No? La gente que creció al lado de uno Eso sí lo extrañaba Y por supuesto decidimos volver pero para que nuestros hijos tengan la posibilidad de crearse con los abuelos y tener esa experiencia que nosotros tuvimos de crecer crecer cerca de la familia Así es Y tu hija preciosa que me acuerdo cuando chiquitita que la trajiste por primera una de las primeras veces que por lo menos que yo estuve y ella te preguntaba si yo era hola o hi ¿Te acuerdas? Ay, me acuerdo ¿Te acuerdas de eso? Él es hola o hi Mirá vos me lo trajiste a la memoria Mi hija no sabía decir si era hablaba en inglés o hablaba en español pero claro ella sabía que allá se decía hi y acá se decía hola Entonces pero me preguntó es verdad era la pregunta que siempre decía papá y él es hola o hi no, hola Bueno, digo hola Si no se despachaba con un inglés perfecto que tenía que uno dice ¿Por qué no tengo ese inglés? Sí, bueno Lo que pasa es que cuando uno va desde chiquitito ella aprendió en casa allá hablábamos español pero cuando empezó a ir al jardín dijimos bueno ¿Cómo va a ser? A los dos meses ya estás hablando como los chicos de allá automáticamente automáticamente aprendió Justo pasando un poco más para el lado musical ganaste dos Grammys y dos premios Arpa No fui nominado nominado pero no gané Participaste ahí participé participé no, realmente bien yo mirá hay un premio que sí le di bolilla que fue cuando en el estado de New York me premia por ser el latino que más ha difundido el idioma dentro del mundo anglosajón ¿no? a través de los conciertos que hacemos en las escuelas es un premio que dice sí porque los conciertos que hicimos en las escuelas públicas es algo que lo creamos que lo creé yo es algo que no existía que me llevó muchísimo esfuerzo donde me fui me iba con la guitarra a las casas de los maestros y le decía lo que yo quería hacer hacer un concierto en su escuela las escuelas públicas de los Estados Unidos tienen teatros de mil butacas más o menos entonces ahí se fue armar un concierto eso fue lo que a mí es un premio que me como que me dijeron yo qué sé Dios me dice bueno esto te premio por todo el esfuerzo que has hecho muchísimo esfuerzo he recorrido todo el país 45 estados hemos hecho alrededor de mil conciertos en estos años fue realmente una bendición conocer el país bien bien siempre en profundidad cada estado la idiosincrasia de cada estado que cambia sí pero en el fondo creo que más allá de las experiencias que has vivido que son un montón y recorrer cada estado algo que me impresionó a mí y se los comparto a los chicos a los que están del otro lado es que cuando lo empiezo a conocer a Justo ya hace varios años me acuerdo de su humildad y en un momento me llega un video y no sé si te lo dije en más de una oportunidad pero me llega un video donde él está en las noticias de los Estados Unidos pero no de las noticias del ámbito en español sino anglosajón está recibiendo premios recorre el país es reconocido entonces yo dije wow por la humildad que tiene pareciera que no pero él viene a Argentina y estaba dispuesto a servir me acuerdo hasta inclusive viajes al interior en auto a Lincoln no sé cuántos lugares tantos amigos y tantas ciudades estuvimos en en Jujuy no sé si te recordás pero creo que fueron experiencias pero yo quisiera que por un minuto los chicos te den un panorama sobre lo siguiente ¿qué ven ustedes desde Justo en este tiempo que lo están conociendo? bueno la verdad Justo como te decía tu vida me impacta y me gusta mucho tu testimonio pero creo que una de las cosas que cabe destacar de Justo Lamas es que tiene toda la personalidad para ser un referente y un líder para lo que es los adolescentes los jóvenes y eso es muy importante porque a veces en esta edad donde nosotros estamos buscando también un rumbo un referente como te digo es importante conocer personas como vos que sepan dar un consejo que sepan hacer cosas que después terminen siendo para nosotros algo que como tenemos el hashtag de hoy nos marque en la vida entonces eso es algo que yo destaco Iván de Justo Lamas y bueno la verdad seguí adelante nosotros como equipo te reapoyamos y atrás de él hay un montón de gente que sigue creciendo pero bueno estos son los chicos que no estaba arreglado esto no, no, no muchas gracias muy lindo a mi me encanta me siento apasionado primero por lo que lo que haces y creo que esa palabra es lo que también te caracteriza hacer con pasión las cosas que haces y aparte de ser músico también compartir ese el mismo arte me apasiona mucho más todavía ir por esos sueños así que creo que la gente también está desafiada a través del arte de la música y por encima de todo creo que Dios es el que hace que todo esto sea posible así que muy feliz y que me hayas apasionado y creo que a todos nosotros también la verdad que desde el primer éxito que fue Magdalena que me acuerdo que sonaba en todas las radios hasta llegar hasta acá a C5N la verdad que y acá al lado de la verdad que a mí también me impactó mucho sobre todo cuando estuvimos hablando la humildad como marcaba Iván y también haber llegado entrado a C5N porque muchas veces para los cristianos es imposible llegar y vos lo hiciste y mostraste que no que no es imposible que podemos estar ahí siendo luz así que eso es yo creo que la clave es encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros en la vida todo parte de eso estamos acá siempre digo por una razón todos lo sabemos no por casualidad pero bueno es nuestra obligación encontrar cuál es nuestro propósito y cuando estamos en el propósito que Dios planeó para nosotros las puertas se abren pero bueno tampoco es fácil hay que golpear las puertas incluso en esta etapa mía cuando ya llevo dos años en C5N y relacionado con un montón de personas que son muy conocidas y muy importantes incluso así es a veces lucho para que me dé una reunión para seguir creciendo y me desilusiono y a veces llego a casa cansado digo ay ¿en dónde me metí? ¿en dónde me metí? pero no me tengo que olvidar que que Dios está formando un carácter en mí y y me está probando me está probando hasta ver hasta dónde hasta cuándo soy le creo esos sueños que yo muchas veces predico ahora capaz que recién yo te decía porque por ahí uno como amigo te dice las cosas y se apasiona por lo que haces y quizás a veces a nosotros mismos que estamos en los medios no nos damos cuenta de lo que podemos ocasionar en otra persona pero cuando empecé a ver que en Estados Unidos hasta chicos se cortaban el pelo marcando la forma de tu nombre que lo hemos visto era porque esos chicos fueron marcados por algo cuando una vez salimos de un programa hace un tiempo atrás lo encontraste Alan y le diste un consejo de vida terrible en dos minutos vos apasionás a la gente y te voy a decir nuestro productor general que Joan Lescano utiliza muchas frases que vos las decís o sea que para todos nosotros sos un referente por eso es una alegría que estés en nuestro programa la alegría es mía pero yo creo que es eso vos decías la humildad la humildad hay gente que tiene un poquito así ¿no? y ya se subió como decimos arriba del caballo no sé como se dice en otros países pero todo parte también de los valores que a uno le inculcaron un chico más allá de uno puede creer en Dios pero hay muchísimos pastores también que te suben arriba del caballo es decir esto tiene que ver con los valores con saber que una profesión no es uno uno sigue siendo uno más allá del lugar donde está y que seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo espiritual y en los valores hoy estás hoy se prendió la camarita mañana se apagó y uno tiene que seguir siendo el mío así es ¿cuál es la canción que más te gusta en estos días? de tuya de tuya de tuya es difícil de tuya o de las tuyas porque yo le hice tanto escucha de las mías manda la lluvia manda la lluvia mirá de las mías hace ya hace como dos años que no estoy estando en contacto con la musa pero ¿qué te puedo decir? hace poquito un programa especial de C5N te canté un karaoke de justo ahí canté la canción una canción tradicional que se llama La Cigarra claro es una canción folclórica esa me gusta mucho después son las canciones mías a vos te gustó la de tu eres el Chris sí exactamente esa ¿qué querés de acá? pero a vos también sí bueno le puso el coro claro tú eres el Cristo el Hijo de Dios tú eres el Cristo el Hijo de Dios para justo la verdad que nos sorprende mucho lo que estás compartiendo con nosotros y para ir redondiendo porque aunque ustedes no lo crean él está acá pero ya está con la cabeza puesta en el noticiero y un montón de cosas más es que se viene un gran tiempo y simplemente quisiera que que nos digas este proyecto del musical el proyecto de la de bueno del seguramente los programas van a seguir creciendo pero ¿cómo viene el proyecto de tu familia? mi familia no realmente cada vez más establecidos en Argentina también fue un proceso para todos nosotros los chicos después de vivir tanto tiempo allá volver a estar acá no es que yo dejé de ser argentino pero hay cosas que que uno ya se ha desacostumbrado ¿no? nuestro proyecto como familia es que nuestros hijos sigan sigan creciendo en buscarles valores que sepan que tienen a Jesús de su lado que sigan creciendo a nivel espiritual eso es lo que hoy nos nos estamos ocupando más a nivel profesional es también seguir creciendo pero bueno a nivel familia tanto te puedo decir no sé es inalcanzable ¿no? porque uno ya los chicos están creciendo ¿no ves? sí 8, 8 años Camila cumple 9 Manuel cumple 6 con diferentes ya, ya ¿alguno de ellos canta? sí Camila estudia piano canta muy bien es un poquito tímida para cantar en público que chiquito es más extrovertido también canta todavía no me puedo dar cuenta si realmente canta bien o mal pero los dos los dos yo creo que los estamos preparando para que puedan ser líderes ¿no? en lo que ellos se propongan ser en la vida que no tengan miedo que que su autoestima esté fuerte por eso también es importante ¿no? paréntesis ayer acabo de conocer a un boxeador que peleó antes de Maravilla Martínez Maciel que salió campeón mundial y estuve con el coach que le dicen el que el que le da la el que les habla no es espiritual porque no es espiritual pero es el coach empuja el que lo empuja y una de las cosas que luchó porque para que él él era si no ganaba esta pelea ya no podía volver a calificar para pelear para el campeonato mundial era había perdido dos internacionales no me quiero estender pero tenía que hablar para que él vuelva es decir para que él confíe en sí mismo él inconscientemente era como que no quería salir de la pobreza ¿quién soy yo para salir de ahí? ¿merezco ser campeón del mundo yo? que vengo de una familia destruida donde no tengo oportunidades si yo crezco y mi gente sigue siendo muy pobre y humilde es injusto entonces luchar para que esa autoestima cada caso es particular uno puede ser autor de su propio destino siempre cuando nosotros tenemos siempre digo al número uno si te gusta gente que no cree en Dios que solo se basa en creer en sí mismo cuanto más nosotros que tenemos a gran ayudador es confiar en uno mismo confiar en el Señor y golpear una puerta golpear otra golpear tercera cuarta quinta sexta alguna se va a abrir alguna se va a abrir pero se trata de no decaer así es justo obviamente que ya el programa se termina nuestra extendida también pero todos estamos como con ganas de hacer otro programa ¿no? más adelante vamos como no justo juega Argentina bueno sos argentino votas por Argentina juega Estados Unidos hay algo que te tira vota por Estados Unidos no si juega Argentina Estados Unidos se encuentran Estados Unidos sus partidos vos sabés que yo Estados Unidos lo adoro porque nacieron mis hijos porque ahí tuve la oportunidad de crecer profesionalmente pero en el fútbol como que no lo relaciono tanto con el fútbol no tiene a Messi no tiene a Messi no tiene a Messi pero no si por supuesto si juega a Estados Unidos con otros países voy a elegir por Estados Unidos bueno si juega Argentina Estados Unidos elijo por Argentina ¿y justo está la idea de volver a Estados Unidos? mirá yo vuelvo viajo cinco veces al año siempre y en un hay momentos donde nos replanteamos el regreso pero por ahora estamos acá por ahora estamos acá pero si es un tema que siempre está presente cada vez que voy allá y me encuentro con un país desarrollado y pienso en mis hijos digo bueno capaz que este sería el país donde ellos tendrían mejores oportunidades pero bueno yo sé que si estamos acá es porque Dios quiere que estemos acá y hasta que termine el mundial vas a estar acá sí, sí, sí así es sé que te va a enojar pero para despedirnos casi ¿cómo te despedirías si el lado de se hiciera en los Estados Unidos y tenés que hablarle a la gente en inglés? sé que no te gusta pero ¿no te gusta el idioma? no, es que tampoco soy tan bueno hablando inglés les digo bueno tenés que lo diga ¿cómo lo dirías? I just want to say thank you everybody and have a great day vamos chicos vamos chicos, no vamos a ir despidiendo el hashtag de hoy era lo que marcó mi vida es lo contaste pero vos marcás nuestras vidas también así que gracias por estar con todos nosotros un placer gracias a ustedes y vamos a hacer no sé cuántas cosas ojalá algún día podamos tener un proyecto en común porque tenemos una amistad pero también hay cosas que admiramos yo también admiro que admiro a vos a Giovanni a todos ustedes por estar acá presentes y ponerle el pecho a este programa que es buenísimo gracias bueno, muchas gracias nos vemos en noticina en algún lado chicos, muchas gracias a todos ustedes con esta extendida a todo este plantel precioso a Justo Lamas a nuestro productor Joan Lescano a todo el equipo de trabajo de Lado Day y Área 12 nos volvemos a encontrar en las redes sociales y en el programa de televisión y por supuesto en las radios chau en lo alto volar chau chau